Muy buenas noches mis alumnos, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, vamos a ver ahí una clase más de filosofía del derecho, estamos en la clase número 2 de esta agradable materia y bueno ya les compartí mi pantalla, vamos a pasar al archivo que les preparo siempre en cada tópico, en cada semana siempre les subo un archivo para que ustedes vean la clase, a veces son muy cortos los temas y 5 de minutos los podemos acabar pero tengo que ampliarlos para que sea más tiempo de clase y pues abarcar lo más posible que esté por ahí relacionado con el tema, que esté ramificado del tema para mejor comprensión y digerir mejor los temas de filosofía del derecho que estamos por ahí llevando el libro de Eduardo García Maínez, filosofía del derecho en esta tetramestre, octavo tetramestre ya casi a término de su carrera de licenciado en derecho con acentuación de economía y que tengo el honor de impartirles esta materia, su servidor el licenciado José Exúdor de la Macías entonces bueno por ahí vamos a iniciar con esta materia de nivel licenciatura que es convencionalismo sociales, costumbres no obligatorias y derecho consuetudinario les voy a leer un poquito lo que dice el libro y lo voy a ir por ahí enriqueciendo con otros comentarios o ejemplificaciones para entender mejor el tema de la semana de esta clase de filosofía del derecho dice los órdenes normativos derivan de la sumisión del comportamiento los convencionalismos sociales o reglas de decoro se trata de un orden de origen consuetudinario cuyas normas regulan de manera unilateral, externa y coercible la conducta social del hombre aquí pues tenemos que hacer una remembranza de lo que es el derecho acuérdense que tiene sus atributos en este caso es coercible, es exterior, es heterónomo y es bilateral pero la moral y los convencionalismos sociales es lo contrario es incoercible, es interior, es unilateral y es autónomo entonces yo voy creando mis propias leyes, mis propias normas de conducta de acuerdo a mis principios, a mis valores o a lo que yo vaya aprendiendo o quiera por ahí ir enriqueciendo mi moral que puede ser una moral muy relajada o una moral muy recatada o una moral muy de sentido común los sociólogos afirman que tanto en la vida individual como en la colectiva la costumbre desempeña un papel importante al encontrarse el sujeto en circunstancias iguales, en este caso que se presentan una y otra vez suele responder aquellas con comportamientos también iguales que a fuerza de repetirse se transforman en reacciones típicas por eso decimos a donde fueres haz lo que vieres porque si tú no adoptas desde joven desde que estás en la prepa, te juntas con tus amigos y tienes que tener, pues reírte de los chistes de ellos o que ellos se rían de tus chistes o vestirte similar a como ellos se visten o escuchar la música parecida a la que ellos escuchan o tener algo, algo en común si no, pues no hay, no hay, no hay química en esas amistades no hay concordancia y pues no tiene caso seguir esa relación de amistad entonces tenemos que ceder también en las ideas de la otra persona y que ellos también a veces les toque ceder en las ideas de nosotros para poder, ahora sí que crear esa relación de amistad que se está por ahí llevando a cabo entonces, pues eso es que se van transformando en reacciones típicas, constitucionarias, repetidas que hacen que sea un convencionalismo social en ese grupo social no se vestirse de tal forma hablar de tal forma comportarse de tal forma tener gustos similares porque si eres de plano muy distinto a ellos te vas a reunir uno o dos veces y no vas a, vas a sentir que no encajas en ese grupo o ellos mismos van a notar que no vas con sus ideales entonces es lo que comentan los sociólogos que ahora sí que a donde fueras es lo que vienes entonces acóplate a esas personas con sus actitudes y aptitudes para que puedas llevar una buena relación de amistad de trabajo, de sociedad vemos ahorita en México que los trabajos se dan por empatía es decir, porque me cae bien porque me agrada y así se dan mucho los trabajos aparte del compadrazgo y comadrazgo y amiguismo que se dan a veces los trabajos o familiaridad este, que así se dan los trabajos pero cuando no hay esas esos vínculos de amistad o de sangre o familiaridad pues tiene que haber una empatía mínimo que les caigas bien o que les agrade porque si vas bien en contra de plano del sistema de esa empresa de ese trabajo de esa institución pues simplemente o vas a terminar renunciando tú o vas a o van a pedir ellos que renuncies o puedes puedes caer incluso en el moving que por ahí el artículo 3 de la ley federal de trabajo lo establece como el acoso laboral que se puede tornar de manera sexual o también de manera social de que pues esa persona no encaja en ese grupo social en ese sistema en ese equipo en ese en ese cuadro chico que le llaman ellos verdad en una institución dicen no pues va vamos a hacer una fiesta cuadro chico es decir los muy apegados al director a la directora al jefe no pues cuadro grande entonces van todos sí pero dentro de esos todos puede estar incluso en un evento ahí sentado solo porque pues no la llevas bien con nadie no convives con nadie no cedes ni tantito a que si te contaron un chiste te rías o a que aunque no estés de acuerdo tener sentido común de como dicen seguir en la corriente a la persona por educación por respeto o por sentido común de que tienes que pues llevarla bien con todos en ese sentido este entonces si no te acoplas a esta sociedad en un en un en una congregación religiosa en una en una en un equipo de trabajo o en un equipo familiar pues vas a estar aislado que también este no es nada malo simple y sencillamente que pues vas a estar muy antisocial a todo lo que se va presentando entonces aquí lo que dicen los sociólogos los sociólogos los estudiosos de cómo se debe comportar el ser humano en la sociedad es que deben de de adoptar comportamientos iguales y que a fuerza de repetirse pues se transformen en reacciones típicas para poder embonar en ese grupo incluso puedes llegar a ser el líder de ese grupo incluso ellos te pueden postular como lo hacen con los políticos que tratan ellos siempre de caer bien tú los ves en campaña este comiéndose un elote ahí en la calle abrazando al señor que vende tacos este sentándose en la banqueta comerse un taco con las personas que andan recogiendo botes para causar empatía para causar humildad para causar este más más adeptos es decir más personas que se empaticen con ellos voten por ellos y ellos quedan en ese puesto que tanto ansían de poder y de buena paga y de riqueza y ya cuando están ahí pues ya resulta que la secretaria te dice que no puedes hablar con él que está ocupado que no se encuentra y realmente ahí está pero simplemente era era un montaje de para ganar votos y quedar en ese puesto entonces habrá gente que sí que sí mis respetos sí son realmente humildes y sencillos y ya cuando son alcaldes o gobernadores siguen siendo que esas mismas personas que ayudan y que bueno son contadas esas personas pero sí la mayoría nos ha tocado ver por la experiencia de la vida que ocupan tu voto y van bien como corderitos ¿verdad? pedirte el favor y a dejarte una gorra dejarte un un termo ahí ¿verdad? este una calca en el carro en una playera o en la casa en la ventana y luego los buscas y si te viene me acuerdo van rodeados de escoltas de secretarias que no te dejan acercarte a ellos y te canalizan con sus con su gabinete y ellos no no te resuelven te dicen que ya ya están manos de otra persona entonces hay gente así y hay gente que que sigue con esa humildad esas sí es que son contadas entonces ahí cada quien sabemos podemos tener en mente qué diputado qué alcalde si es así de amable o cuál no es así como nos quería mostrar esa cara ¿verdad? entonces los sociólogos afirman que este modus vivendi o modus operandi es decir este modo de vida modo de operar le pueden sacar provecho a esa a esa falsa sociabilidad algunas personas que son que son muy ávidos y que bueno pues le sacan provecho a todo incluyendo al ser sociables o que van a un grupito a ver a llevarla bien para ver si esa persona les ayuda en un mejor puesto un mejor sueldo o en una mejor negociación que a veces lo distrazan de amistad pero son socios en un en un trabajo donde ellos están llegando a acuerdos y a veces si realmente es una amistad sincera entonces ahí el ser sociable muchas veces puede ser para aparentar o muchas veces puede ser porque realmente así es pero el ser antisocial realmente no te deja no te deja tanto a lo mejor si vas a llevar una vida muy en paz y muy tranquila pero no te va a dejar un beneficio económico laboral algo que digas tú bueno obtuve esto porque porque hice amistades aquí y me acomodan en este trabajo entonces este la sociabilidad se puede se puede también este interpretar de esas formas bueno la existencia en común se desenvuelve según Heger como una interminable cadena de acciones y reacciones si el hombre ha de vivir en sociedad debe hallarse en condiciones de prever con seguridad más o menos relativa como habrá de comportarse con los demás en tales o cuales circunstancias por ejemplo Heger piensa o Heger o Heger como pronunciemos piensa que la aparición de las costumbres pueden explicarse en base a la teoría del aneme ahí dice Simons que toda impresión en la memoria es una huella un engrama cuando esa impresión se compone de dos o más elementos se forman un engrama complejo el mecanismo en virtud del cual la acción aislada se transforma en costumbre se repite en los espectadores y ello en una doble manera en medida que la costumbre se difunde y prolonga el uso en vertebrado elimina la necesidad en cada caso de acción concreta de poner en tensión la conciencia la reflexión o la voluntad de lo acostumbrado en forma automática y deviene de una especie de segunda naturaleza hay costumbres individuales o comunes que carecen de significación obligatoria por lo que su eventual abandono no produce ninguna reacción social contra quien se aparta de lo acostumbrado entonces ahí pues hay costumbres por ejemplo gente que se sube al camión que le cede el lugar a una persona embarazada a un menor de edad a una persona de tercera edad un discapacitado alguien con sobrepeso alguien que tú ves que realmente la está sufriendo estando de pie y pues te conmueves te condueles y por tu propia voluntad sin que nadie te diga le cedes el lugar si es que estás en condiciones de de que ya tomaste un asiento y lo puedes ceder y bueno a quien quien se haga como que está viendo el celular como que está leyendo algo como que y pues simplemente ignora esa situación son costumbres son valores son principios son ideas que cada quien tiene y que se respetan Henkel dice que la eligencia de algunas costumbres colectivas se agota en el ejercicio práctico dominante por determinados miembros de un grupo la regularidad de ese comportamiento se funda y apoya en los impulsos de imitación coordinación que puede ser muy firme a que se manifieste de modo evidente la proverbial fuerza de la costumbre aunque en lo concerniente es la esfera de la acción superindividual alguien que no va con las ideas con las costumbres pues es causa rareza y no quiere decir que esté mal simplemente que no va con los convencionalismos con las costumbres y que mientras no le haga daño a nadie lo puede seguir haciendo y sin embargo seguir aquella que es algo que se deja al arbitro del individuo el grupo no ejerce ninguna presión contra quienes preceden en forma distinta detrás de otras habitualidades los convencionalismos son manifestaciones de prácticas colectivas a las que la sociedad atribuye fuerza vinculante ya dijimos cuando perteneces a una religión donde tienes que ir formal pues si no vas así no vas a embonar en ese grupo o si vas muy contrario a ellos tampoco entonces o cuando incluso de joven me tocaba que vas a una discoteca donde la gente pues va de su vestimenta casual porque es música es música este no sé música del momento música pop música este de otro género y de repente va alguien con sombrero y botas y dicen este cuate verdad se equivocó de discoteca o donde dejó el caballo amarrado o cosas así que yo escuchaba con todo respeto este está bien y vas a un rodeo y todos van de sombrero y botas y es correcto y está bien y va alguien no sé con una boina con una camisa este rota con casquillo zapatos de casquillo con cadenas y dice este cuate no no embona en este grupo entonces a eso me refiero yo respeto la forma de vestir de cada persona pero hay lugares donde donde es exclusivamente para este tipo de personas que si puede ir a otra pero va a causar extrañeza y pues es como en un restaurante que te dicen nos reservamos el derecho de admisión en el boletito dice NRDA te piden que vayas de etiqueta que vayas muy glamuroso y de repente hay experimentos sociales donde va alguien bien fachoso y no lo dejan entrar ya luego se baña se arregla se afeita va presentable y lo dejan pasar y oye ahora sí sí puede ser que tú traigas dinero en las dos formas de vestimenta que llevabas pero esos son los convencionalismos de ese restaurante o de ese bar o de ese antro o de esa fiesta entonces pues son cuestiones que la sociedad nos va imponiendo y que nosotros pues vamos buscando lo que más nos hace sentir cómodos vamos a los lugares donde nos sentimos más cómodos o nos llevamos mejor con las personas con las que nos estemos más cómodos o con los familiares que nos estemos más cómodos y de esa manera salimos adelante en la vida entonces cada quien sigue sus convencionalismos sociales de acuerdo a como como guste y mande siempre y cuando con las limitantes del derecho que no daña la moral los principios de otra persona o los derechos de de otro ciudadano dice la existencia de esos convencionalismos revela una tendencia ordenadora del grupo que de manera más o menos constante a través de la vigencia de determinadas formas de comportamiento trata de conseguir cierta regularidad prácticas y por tanto seguridad del curso del acontecer social la decisión entre costumbres obligatorios y no obligatorios pone al desnudo el talón de Aquiles de la doctrina sobre la fuerza normativa de lo fáctico el talón de Aquiles bueno me voy a una a una este a la estimología griega de verdad que Aquiles era un hombre muy fuerte muy sabio pero tenía una debilidad no podías tocar el talón porque se desbarataba se sintió un dolor fuertísimo entonces era su debilidad de Aquiles el talón entonces por eso de ahí viene esa frase ese es su talón de Aquiles verdad como toda persona este hay gente que aguantan de todo y dicen nomás le dices algo a mis hijos y ahí si ya no me aguanto entonces es su talón de Aquiles verdad o puede comer de todo pero come algo que le hace daño y dice no esto no porque eso si me manda al hospital entonces el talón de Aquiles es la debilidad de cada ser humano que es distinta entonces dice ahí que estas costumbres ponen al desnudo el talón de Aquiles de la humanidad o de cada ser humano sobre la fuerza normativa de lo fáctico de lo fácil según lo cual los hechos a fuerza de repetir se acaban por engendrar en la conciencia de quienes los ejecutan que de aquello se hace no es simplemente lo que se estira verdad si nosotros nos vamos a Afganistán Irán Irak y vemos que todos traen un turbante y todos se nos quedan viendo por no traerlo va llega el momento que ves un mercadito pues vende a mí uno y déjame me lo pongo porque así ya me ven como cualquier otra persona entonces porque es una es una costumbre de su religión de su sociedad y que si no la llevas a cabo pues vas a vas a llamar la atención por no seguir esas normas por eso es ese proverbio de a donde fueres a lo que vieres entonces este y bueno pues de esa manera sobrelleva la vida y las cosas dice la costumbre es la ley como el insensible tránsito de la norma o normativa del uso de la norma constitucional aunque en ningún momento facultan a otro para exigir del obligado el cumplimiento de su obligación las costumbres constitutivas de las convencionalismos poseen el atributo de la unilateralidad los puntos de contacto entre los convencionalismos y las normas jurídicas tanto en el derecho como en los convencionalismos son órdenes reguladores de la conducta en sociedad por eso se orientan hacia el logro de valores colectivos la moral por lo contrario es un orden interno está esencialmente referida al comportamiento individual y su finalidad consiste en el perfeccionalismo de lo obligado es decir que el convencionalismo es lo exterior que hace una sociedad de acuerdo a sus grupos sociales y la moral es lo que cada quien internamente en su ser en su esencia en su psique en su pensamiento trae eso es la moral entonces si difiere en ese sentido puede ser alguien puede ser alguien que moralmente no está de acuerdo con usar un turbante pero como así lo usa la sociedad él también lo trae para no desencajar si entonces se fijan que está haciendo lo que la sociedad hace por convencionalismo pero moralmente no está del todo contento con eso que está haciendo sino que tienen que seguir la corriente o te dicen en un trabajo aquí tienes que sobrellevar esto y moralmente hay cosas que no te gustan que dices eso no está bien que yo lo esté pasando por alto pero es lo que me piden que haga y lo haces porque necesitas ese empleo ese sueldo y solventar tus gastos entonces la moral aunque tú exteriormente estés haciendo una cosa moralmente puedes tú estar sintiendo otra cosa hacia lo que estás haciendo entonces el convencionalismo es exterior y la moral es interior eso es lo que lo que yo creo que les quede clara en esta materia de filosofía y bueno ya casi para terminar dice eso ya todo eso ya lo vimos ya lo explicamos dice diferencias y relaciones entre los convencionalismos y las normas de derecho pues bueno muy fácil el convencionalismo pues ya dijimos que es una costumbre reiterada en un grupo social y las normas de derecho ahora sí que son heterónomas son para todos independientemente de sus convencionalismos de su moral la norma de derecho debe de ser para todos y así debe así está establecido porque es heterónoma es coercible es exterior y es bilateral la diferencia esencial reside en que mientras aquellos imponen deberes a los que corresponde simplemente expectativas de conducta la regulación jurídica se traduce en el necesario y recíproco enlace de un precepto impositivo de deberes y otro que atribuye facultades ¿sí? por ejemplo un ejemplo en una escuela católica ¿verdad? obviamente la mayoría pues son de esa religión este si no es que todos es raro que haya otra religión entre ahí pero bueno pudiera suceder pero se está disfrazando de que es católico por eso entró y bueno ese es un convencionalismo que tú estás siguiendo y una norma una norma de la institución es que tienes que llegar a cierta hora porque si pasas de la tolerancia te regresa a menos que traigas un justificante de enfermedad o algún imprevisto que se compruebe puedes entrar entonces la norma se la va a aplicar a todos ¿sí? y en una escuela que es como dice la constitución laica es decir se acepta a todo tipo de religiones este pues la norma va a ser pareja para todos entonces el convencionalismo es el que lo quiera seguir lo sigue y la norma de derecho es aunque no la quiera seguir hay que respetar por ejemplo lo que dice el código penal no apropiarse a algo que no es tuyo no privarle la vida a otro porque es homicidio es robo y así sucesivamente entonces las normas se siguen para todos y los convencionalismos para ciertos grupos de la sociedad y bueno por ahí este dice Norberto Bobbio también señala otra diferencia que es la reacción contra los actos violatorios en el caso de los convencionalismos no obedece a normas reguladoras de las sanciones lo que hace difícil prever cada vez cómo reaccionarán los miembros de un grupo e imprime esas sanciones al carácter de indeterminación que las distingue las jurídicas las normas primarias del derecho suelen hallarse reforzadas por otras secundarias que indican la especie y medida de las consecuencias nacionadoras y garantizan la certeza y proporcionalidad de la reacción de esas normas aplicadas a órganos ad hoc es decir adecuadas de acuerdo con procedimientos normativos regulados lo que ofrece una tercera garantía la de impartialidad los encargados de la función de juzgar entonces ahí están las similitudes similitudes que bueno norman la conducta del ciudadano los convencionalismos las leyes religiosas las normas de derecho pero las discrepancias es que la religión pues como dice el artículo 24 cada quien la puede hay libertad de profesión de creencia religiosa de profesar la creencia religiosa y bueno tú la eliges la moral tú también la eliges o puedes seguir una que ya te inculcaron y la norma de derecho pues es para todos es para todos de manera exterior y de manera heterónoma entonces ahí están las similitudes las discrepancias y bueno todo esto está en el libro de Eduardo García Maínez filosofía del derecho que por ahí este si lo requieren mándenme un correo y se los envío ya a una compañera lo solicitó la cual le agradezco su interés hacia la materia y bueno les comento que en esta materia van a ser dos actividades entregables y ocho cuestionarios se los facilité el programa de estudio venía que eran cuatro actividades cambié dos por dos cuestionarios de cinco preguntas que van a contestar ahí pero si requieren dar lectura al archivo para contestar ese cuestionario o escuchar la clase de este servidor donde se explica minuciosamente cada tema de la semana entonces bueno pues les agradezco mucho su tiempo su atención nos vemos Dios mediante en otras clases en otros temas que vamos a ver sobre otras otras cuestiones muy interesantes como la libertad de religión como vamos a ver la pirámide que el seniana y todos esos temas que están muy interesantes y que bueno ya en octavo tetramestre les felicito por estar en este nivel es un gran logro que ya vayan en octavo de su carrera y bueno pues los invito a que sigan a que culminen su carrera a que se titulen y que pues bueno saquen un provecho de esto para un mejor puesto un mejor sueldo una mejor calidad de vida para ustedes y sus familias entonces bueno gracias hasta aquí está el tema de la semana espero les haya gustado en un momento más subo el video en youtube y luego a la plataforma y bueno pues hasta aquí dejamos la clase que pasen muy buenas noches o días o tardes no sé qué horas están viendo el video nada más comentenle por favor ahí en si lo están viendo ahí en youtube profe vi el video y así yo sé que pues no estoy hablando solo que si hay alguien que ve el video que si hay alguien que se interesa en sus estudios en su carrera en esta materia y que yo trato de hacerla lo más ameno posible para que ustedes captar su atención su interés y saquen adelante esta materia de filosofía del derecho que pasen muy buenas noches cuídense mucho y nos vemos hasta pronto gracias 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 Bueno, una disculpa, por ahí se perdió la señal, la grabación, como les comentaba, pues nada más para terminar el tema, vimos lo que son las discrepancias entre los convencionalismos sociales, entre las normas religiosas y entre el derecho, que viene a ser que las normas de derecho se siguen heterónomamente para todos. Las normas de la moral, pues cada quien va creando su moral en transcurso de su vida y los convencionalismos son costumbres reiteradas o repetitivas en ciertos grupos sociales y las concordancias es que van de acuerdo a una conducta que el ser humano debe de seguir y las concordancias y similitudes son esas que van dirigidas a normar lo que es la conducta del ser humano y las discrepancias es que por ahí, pues, las normas morales, cada quien las va creando de manera interna, las normas religiosas, como dice el artículo 24, pues tenemos derecho, tenemos derecho a profesar nuestra fe o no fe, dependiendo de cada situación y el derecho, pues es heterónomo, es coercible, es bilateral y es exterior. Entonces, bueno, por ahí les comentaba yo que les dejo las actividades, son ocho cuestionarios que un servidor les realizó y dos, dos actividades que son entregables y por ahí, pues, cuenten con mi apoyo, con todo lo que sea posible, si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje y yo estoy a sus órdenes y para servirles y que pasen muy buenas noches, disculpen ahí las interrupciones de internet que son ajenas a mi voluntad, que de repente se va el internet, pero pues ya, si por ahí no se ve nada, pues nada más adelante en tantito el video para que sigan escuchando en la clase. Entonces, me da gusto saludarlos por este medio, les deseo mucho éxito en su carrera y que yo sé que ya van en octavo tetramestre, que ya están por terminar y bueno, pues hasta aquí la clase y entren a la plataforma, contesten los cuestionarios, entreguen las actividades y si tienen alguna duda o comentario, yo estoy para servirles ahí en la plataforma de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Que pasen muy buenas noches y nos vemos la siguiente clase para ver más temas sobre la filosofía.